En el próximo capítulo de tu telenovela favorita El Amor Invencible, veremos un capítulo bastante bueno, porque como ya lo viste en el avance que te acabo de mostrar, y en el capítulo que acaba de terminar, pudimos ver cómo Apolo llegó aparentemente para hacer que Ramsés pague por todo lo que ha hecho, debido a que ya como lo vimos al parecer él está dispuesto a atacar a Ramsés para descubrir todos sus negocios ilícitos y poder meterlo a la cárcel, por otra parte veremos que será lo que, pasará ahora que Matías regresó y saber todo el resentimiento que tiene en contra de su padre, será que hará algo para perjudicarlo, por otra parte David está bastante molesto, debido a que Leona prácticamente le dijo a Gael que está enamorado de él, siendo que David lo único que quería era reconquistarla, será que David será capaz de decirle la verdad a Gael, para perjudicar a Leona déjame tus opiniones abajo en la caja de comentarios, además suscríbete a este tu canal NovelasRD, para no perderte de ninguno de los próximos avances, que tengas una excelente noche, este es tú, canal NovelasRD, hasta luego.